Buenas tardes amigos, amigas, ¿cómo les va? Ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta en este día jueves para compartir la información. Los temas más relevantes del ámbito provincial y también nacional. Vamos a comenzar a hablar de emergencia social ya en nuestro país porque ayer el gobierno anunció un nuevo proyecto de ley de emergencia social que costará según lo que ellos estiman 30 mil millones de pesos. Veamos las tapas que lo tenían claramente en el transcurso de esta jornada. La tapa de Clarín decía acuerdan evitar despidos en el verano y una nueva ley de emergencia social. También lo tenía la tapa de la nación. El gobierno acuerda repartir 30 mil millones por la emergencia social. Y la tapa de Página 12 lo enfocaba directamente en el presidente de los argentinos y decía Macri en emergencia. Muchas negociaciones ayer por la tarde entre el presidente Mauricio Macri y distintos sectores. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Lucas? Buenas tardes. Sí, estaban de puras negociaciones ayer. Primero, a primeras horas de la tarde se anunciaba que habían llegado a un acuerdo con el sector empresario y también con la CGT para que no hayan despidos en todo el país hasta marzo de 2017 y garantizar que esos puestos se mantengan y tratar de crear nuevos empleos. Y así siguieron toda la tarde hasta que finalmente a última hora de la noche llegaron a un nuevo acuerdo. Allí acordaron que no se trate la ley de emergencia social que estaba tal como estaba planteada, sino que acordaron que haya una nueva. ¿Sí? Esa es la esencia básicamente del acuerdo que se logró ayer. También pasó lo mismo con ganancias. ¿Cómo repercute esto? En que hoy los dos tratamientos que iban a estar en sesiones especiales en el Congreso caen. O sea que hoy no se trata ninguno de estos dos temas. Se inicia un nuevo camino legislativo, pero por lo menos, digamos, lo que celebran todos o lo que celebran las partes son haber llegado a un acuerdo. Muy bien. Ya desde el lunes estábamos anticipando que hoy se iba a tratar una sesión especial para hablar de ganancias, ¿no? Y de una modificación en el mínimo no imposible. No imponible, perdón. Se cambió esa situación ayer por las reuniones que tuvo el presidente con distintos sectores y se acordó que no haya sesión especial, además de algunos puntos interesantes como el de la emergencia social que vamos a compartir con ustedes a continuación. Por ejemplo, declarar la emergencia social por tres años, estos que nos planteabas, Claudio, anteriormente. También se crea un registro y un Consejo de Trabajadores de la Economía Popular. Se comprometen aumentos millonarios en partidas sociales de más de 30 mil millones y hasta 2019. El dato interesante que también hay que destacar, ¿no? Unificar y elevar a 40 mil pesos por mes los programas Argentina Trabaja. Ellas hacen y trabajo autogestionado. Algunos de esos programas ya venían de la gestión anterior y otros son propios de esta gestión, ¿no? Los beneficios que reciben actualmente esos programas son 3.450 pesos por mes y se pretende llevarlo a 4.000 pesos. También aumentarán 40% las partidas de alimentos a comedores, algo que pedían distintos sectores. Subirá 63% partidas a merenderos comunitarios y también desarrollo social. Distribuirá un millón de canastas navideñas en todo el país. Son varios los puntos que se trataron ayer, por eso decíamos que fue una jornada importante la que tuvo que llevar a cabo el presidente con distintos sectores para acordar estas medidas. Y también para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El gobierno va a otorgar un bono de 1.000 pesos por grupo familiar más un adicional de 250 pesos a partir del segundo hijo. Varias medidas que ahora hay que ver si se resuelven porque esto va a merecer tratamiento en el Senado, ¿no, Claudio? Sí, así es. Así que nada, veremos cómo transcurre en el resto de los días. Muy bien, vamos a hacer un corte. Hay más información para tratar con ustedes, como esto, por ejemplo, que es uno de los temas que ha tomado trascendencia en el ámbito provincial y nacional. Hacemos un corte. Ya venimos. Segundo bloque de Unidiversidad Noticias. Lo seguimos informando y nos vamos a meter, como todos los jueves, en la columna de Economía. Nos acompaña Pablo Salvador de la Fundación Ideal. Porque se acerca fin de año, hay mucha incertidumbre, pero también las expectativas de lo que va a pasar el año que viene con la economía en nuestro país, sobre todo en la provincia de Mendoza. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Lucas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. Bueno, y de alguna manera también respondiendo a las incertidumbres de todos los ciudadanos en general. Inflación, empleo, ¿qué va a pasar con el trabajo en la provincia de Mendoza? Si querés, vamos separando cada uno de estos puntos, ya casi terminando este 2016. ¿Qué va a pasar con la inflación? Así es. Bueno, ya estamos, como bien decís, terminando el año 2016. Y cuando uno habla de inflación, tenemos varios números que podemos decir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha pasado en estos primeros 10 meses? Entre enero y octubre la inflación acumulada ha sido aproximadamente de un 44%. Ahora, si yo comparo entre octubre del 2015 y octubre del 2016, también estamos en torno a un 40% más o menos. Ahora, ¿qué debemos esperar para todo el 2016? Es decir, entre enero y diciembre de este año y probablemente el año cierre en torno al 40%. Bien, si hablamos de empleo, los números, por lo menos, que se han estado arrojando, no han sido muy positivos en este año, ¿no? Así es. Mira, si tomamos, como en el caso de la inflación, en estos primeros 10 meses, a nivel nacional, es decir, en todo el país, se han destruido aproximadamente 120.000 puestos de trabajo, aproximadamente, ¿no? De esos 120.000 puestos que se han perdido, aproximadamente el 90-95% son del sector privado. Y unos 7.000 puestos corresponden al sector público. Y en el caso de Mendoza, el último dato disponible que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación es de agosto. Es decir, si yo comparo agosto del 2015 con agosto del 2016, en Mendoza se perdieron unos 5.000 puestos de trabajo. De estos 5.000, 2.000 puestos pertenecen al sector de la construcción, unos 1.500 aproximadamente a la industria y otros 1.500 a lo que es comercio y servicios. Industria y construcción los más afectados, de alguna manera, ¿no? Así es. Si hablamos de salarios, vamos a ir de la mano con la inflación. ¿Qué pasa? Bien, dado que en este año la inflación todavía sigue siendo bastante alta, lo que estamos viendo es que los salarios han perdido poder de compra. Es decir, yo hoy pudo comprar menos de lo que compraba en el mismo mes que el año pasado. Hasta ahora, los salarios han perdido aproximadamente 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo el año pasado, a esta altura, tenía 100 pesos para gastar y hoy tengo 94 para gastar. De todos modos, como la inflación ahora, mes a mes, está bajando en esto que queda del año, se va a poder recuperar algo de ese poder de compra. Y, en definitiva, cuando cierre el año 2016, los asalariados habrán perdido aproximadamente entre un 3 y un 5% de poder de compra. Bien. Hasta el momento, ¿no? Hasta la fecha. Si hablamos de crecimiento en nuestro país, ¿qué tenemos para decir? Bueno, lamentablemente este año va a cerrar con una caída del PBI a nivel nacional. Argentina se espera que caiga su PBI entre un 1,5 y un 2,5%. Y, en el caso de Mendoza, los últimos datos que tenemos nosotros desde la Fundación son que en el segundo trimestre, comparado con el segundo trimestre del año anterior, Mendoza cayó un 4%. Y, si tomamos el semestre, si primer semestre del 2015, comparado con el primer semestre del 2016, Mendoza ha caído un 2,8%. Lo cual refleja que estamos en un momento de caída del PBI, pero debemos tener en cuenta que del segundo semestre hasta ahora han pasado unos cuantos meses, pero aún no contamos con información más actualizada. Bien, estos son los datos que tenemos hasta el momento, ¿no? De alguna manera comprobados en este año. Pablo, ¿qué va a pasar o cuáles son las expectativas en esta misma materia, ¿no? En inflación, en empleo, en crecimiento, pero para el año 2017. Bien, el año 2017, en principio, va a ser bastante mejor que este 2016. ¿Por qué? Porque este 2016 va a terminar siendo realmente malo para todos, ¿no? Y el año próximo se espera que Argentina vuelva a crecer. Los pronósticos más conservadores, hasta incluso el FMI, hablan de un 3,3,5% de crecimiento para toda la economía nacional. En cuanto a empleo, se espera también que crezca el empleo. ¿Por qué? Porque se espera que lleguen esas tan esperadas inversiones más el inicio de la obra pública. Esto seguramente, sin duda, va a traccionar sobre el empleo privado y va a hacer que el empleo vuelva a crecer. Y con respecto a la inflación, el gobierno está esperando una inflación del 17% anual, aunque el mercado calcula... Para el 2017. Para el 2017, es decir, de enero a diciembre de 2017, 17%. Pero el mercado y las consultoras esperan que sea algo más elevada, en torno al 19, 20%. Claro, ya el presupuesto 2017 en la provincia de Mendoza, aprobado, contempla para gastos corrientes el año que viene, por ejemplo, una inflación del 20%. De todos modos, Pablo, la economía a esta altura, en estos momentos, está en stand-by. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que arranque de una vez por todas la economía? Es verdad, como bien mencionaste, todavía no alcanza a despegar la economía. En este caso, en mi opinión, lo que debería hacer el gobierno a nivel nacional es un poco ponerse la mochila en la espalda de la obra pública. Es decir, arrancar ya con la obra pública. ¿Por qué? Porque la obra pública va a hacer que despegue el sector privado. Y juntos, seguramente, van a traccionar sobre el empleo privado. Algo que sí ha comenzado un poco a reactivarse en Mendoza, con algunas obras que ya se han relanzado o se han puesto al día. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Ha sido muy claro, como siempre. Seguramente volveremos a tocar estos puntos ya más llegado el fin de año, porque es verdaderamente lo que le interesa a todos los ciudadanos. Muchas gracias, Pablo. Hasta el jueves que viene. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Pablo. La licencia médica ya tiene un sumario y una causa penal. Y el que también habló claramente fue Goulet, ¿no? Es lo que decía MDZ. Estamos ante un gran papelón y un delito, es lo que decía el titular de todos los fiscales en la provincia de Mendoza. Claudio. Bueno, sí. Lo que pasa es esto. Anabel Orozco se llama la fiscal que presentó un certificado médico, haciendo que tenía una enfermedad, se tomó 10 días, y luego presentó otro certificado médico extendiendo esa licencia por enfermedad otros 10 días más. ¿Qué pasa? Durante ese periodo aparecen fotos de ella en Brasil en su propia página de Facebook. Estas fechas coinciden con la fecha que ella tenía de licencia médica. Y esto es lo que desató este escándalo. Por esa razón es que salió a hablar Alejandro Goulet, que es el procurador de Mendoza, o sea, es el jefe de los fiscales. Básicamente es el jefe de Orozco. Y salió a decir esto. Bueno, todas las fechas coinciden, también existen estos certificados médicos. Entonces, lo que ha iniciado él es un sumario. Un sumario administrativo para determinar e investigar si efectivamente esto es así. A él ya le parece un papelón esto, ¿no? Que ya han aparecido estas fotos. Claro, cuando era candidato recordemos Goulet hizo hincapié en esto, ¿no? En controlar el trabajo eficaz de los fiscales en la provincia de Mendoza. Exactamente, porque él, claro, desde hace un tiempo, desde que asumió, exactamente como decís, viene ordenando todo el trabajo. Y aparecen este tipo de cosas y él salió a poner la cara, porque tampoco tenía demasiadas opciones. Sobre todo por esto, porque la fiscal no vuelve a trabajar, sino hasta el martes que viene. O sea que recién cuando ella vuelva de esta licencia, la van a convocar para que dé explicaciones sobre si se fue o no de vacaciones. Que esa es otra duda, digamos. O sea, solo están las fotos, está esta prueba, se puede entrar al Facebook de ella, ella lo ha dejado abierto, han subido las fotos, está etiquetada y se la ve en Brasil. Y esto es lo que desató ese escándalo. Paralelamente, hay otro tipo de investigación, ¿sí? Una fiscalía lo que ha hecho es iniciar una causa penal, es la unidad fiscal de Capital. Allí la fiscal María Mercedes Moya lo que hizo fue tratar, o está tratando de investigar si hay un fraude en la presentación de este certificado médico, donde ella dice que tiene una lumbalgia y en realidad está de vacaciones en Brasil. Así que ya tiene el sumario por el lado de la Procuración y además esta causa penal en la unidad fiscal de Capital. Esto, por ahora, no hay otras novedades. Nadie ha podido contactar por el momento a Anabel Orozco, que es una fiscal que trabaja en la unidad correccional. Así que, por ahora, todavía nadie tiene la palabra de la íntegra involucrada en todo este escándalo. Sí, de vacaciones, claro. Exactamente. O no, o no sabemos si tiene alguna forma de justificarlo. Todo indica que sí. Esto es lo que pasa, bueno, cuando se sube en forma inconsciente algunas cosas a las redes sociales, ¿no? Por lo menos también esta es la opinión de Goulet, que por estas razones que dijo que todo esto era un gran papelón. Otro de los temas que tomó trascendencia, sobre todo en el plano provincial, ¿no?, de los medios de comunicación. Hay más información para seguir compartiendo con ustedes, pero lo vamos a hacer en el próximo bloque. Ya venimos. Último bloque de Unidiversidad Noticias. Vamos a hablar ahora del cannabis medicinal, porque ayer la posibilidad del uso medicinal del cannabis recibió media sanción en el Congreso. Veamos qué decían las tapas a nivel nacional. Lo tenía Clarín, con límites. Aprueban el uso medicinal de la marihuana, es lo que decía. También lo tenía la Nación. La Nación avanza en el Congreso el uso medicinal del cannabis. Y también página 12 decía la política escuchó a las mamás. Bueno, esto fue parte del discurso, ¿no?, de los testimonios que dio después la Organización de Familias que reclaman justamente el autocultivo como paliativo de algunas enfermedades. Si nos venimos a la provincia de Mendoza, las actualizaciones, por ejemplo, de los Andes, ya lo involucraban directamente con nuestra provincia. Cannabis medicinal en Mendoza, dice, ya había familias que lo usaban, pero conseguirlo era una odisea. Y Unidiversidad, el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, finalmente decía, autorizan el uso paliativo de aceite de marihuana. Un nuevo capítulo en este debate de la legalización o no de la marihuana, Claudio, ¿no? Sí, porque muchas madres que tienen hijos con enfermedades que son tratadas con el aceite de marihuana, o aceite de cannabis, festejan. Festejan esta ley, pero a medias. ¿Por qué razón? Bueno, el motivo para celebrar es que ya tiene media sanción esta ley de despenalización del uso de cannabis con fines medicinales. Obtuvo, como bien decías, media sanción en la Cámara de Diputados, ahora tiene que pasar a senadores. ¿Por qué es un festejo a medias? Porque hay una parte de lo que ellos contemplaban que debía estar en la ley y que finalmente no se trató y por lo tanto no está aprobado, que es el autocultivo. O sea, generar en las propias familias el ingrediente necesario para utilizar el cannabis como medicamento. Esto es lo que no se logró. Sin embargo, todo el mundo lo ve como un gran triunfo. Este proyecto pertenece al oficialismo, es de Cambiemos. Tuvo 221 votos a favor y una sola abstención. Esto fue durante el tratamiento ayer en la Cámara Baja. Así que de esta forma lo que contempla esta nueva ley es que el Estado pueda proporcionar de manera gratuita el medicamento para aliviar síntomas de pacientes que tienen epilepsia refractaria, fibromialgia o otras patologías también que sean graves. Se crea también de esta forma que van a ser un registro, que será confidencial, donde se anoten, y el Estado será el proveedor. Este medicamento actualmente se tiene que importar, porque en la Argentina nadie está haciendo un cultivo legal de marihuana y tampoco el proceso para transformarlo en un aceite medicinal. Por estas razones que el Estado lo que ha aprobado ayer con esta ley, o por lo menos con esta media sanción que tuvo en diputados, es que el Estado cubra ese gasto, se importe y se entregue a las familias que sean necesarios. Todo este paso es el que sostienen las familias que dicen no es necesario si nos permitieran el autocultivo. Pero bueno, mientras tanto, eso es como ha quedado esta sanción de ayer en diputados. Ritérame, ¿resta ser tratado la semana que viene en senadores? En realidad sí, ¿resta ser tratado en senadores? Solo que todavía no está muy clara la fecha. ¿Por qué? Porque se determinaba el periodo de sesiones ordinarias. Sin embargo, con esto que pasó de la ley de emergencia social, ganancias y demás, Macri también extiende por decreto las sesiones. Son sesiones extraordinarias que se van a extender hasta el 30 de diciembre. Resta saber si la van a incluir allí o si salta al año que viene. O sea que esto es un paso importante, pero todavía no es una ley. La organización de familias que reclaman el autocultivo estuvieron ayer en el Congreso y esto decía. Yo soy mamá de Mateo, 5 años, una parálisis cerebral, tiene mi hijo y una hidrocefalia. Nosotros llegamos al aceite gracias al neurólogo de Mateo, que me lo recomendó el año pasado, porque Mateo hace todas las terapias convencionales y queríamos buscar algo alternativo que le mejore la calidad de vida. Yo soy mamá de Mateo, 5 años, una parálisis cerebral, tiene mi hijo y una hidrocefalia. Nosotros llegamos al aceite gracias al neurólogo de Mateo, que me lo recomendó el año pasado, porque Mateo hace todas las terapias convencionales y queríamos buscar algo alternativo que le mejore la calidad de vida. En Mendoza, la senadora Fadel, por ejemplo, plantea un proyecto similar, Claudio. Sí, exactamente, porque como te decía recién, la ley nacional, si es que se aprueba en el Senado, contempla que el Estado pague ese aceite y además se hagan investigaciones en la Argentina para que después en algún momento se pueda producir localmente. ¿Qué es lo que plantea Fadel? Que además del Estado, las obras sociales también contemplen hacerse cargo de este gasto para las familias que tienen una obra social o una medicina prepaga. Entonces, de esta forma ampliaría un poco más el espectro de las familias que pueden adquirir cuando tienen un chico o alguien con una enfermedad que necesite este tipo de tratamientos sean incluidos por las obras sociales. Por ahora también es parte de un proyecto... Se ha debatido en comisiones, pero no ha tenido tratamiento legislativo. Exactamente, no ha tenido el tratamiento, pero sí ya por lo menos es un debate que se ha iniciado. También están apoyando muchísimas familias estos, ¿no? Decir, bueno, no solo es el Estado, como pasa con otro tipo de tratamiento. O sea, no solo el Estado, sino que también las medicinas prepagas y las obras sociales se puedan hacer cargo de. Algunas de las acciones de la marihuana de manera terapéutica son las siguientes, las queríamos compartir con ustedes según lo que plantean medicinalmente, ¿no? Eliminar náuseas y vómitos y estimula también las células, reduce la presión ocular crónica, controla la ansiedad y abre el apetito, reduce los niveles de azúcar en sangre, controla la epilepsia. Es uno de los pedidos que hacen justamente por esta situación las familias, ¿no? Que reclaman el autocultivo. Suprime espasmos, estimula el sueño, estimula el crecimiento de los huesos, reduce la hinchazón también y detiene el crecimiento de los hongos. De los hongos, perdón. Es una de las acciones o varias de las acciones que tiene la marihuana terapéutica. Vamos a ir a las redes sociales para ver de qué manera impactó esta noticia. ¿Cómo te va, Fernanda? Buenas tardes. Hola, Lucas. Buenas tardes. Obviamente que esto tuvo impacto en las redes sociales. Se habló desde que empezó el tratamiento en el Congreso Nacional. Lo primero que podemos ver es el tema del pedido, la lucha por parte de estas familias que sobre todo tienen hijos, niños, que reclaman el uso del cannabis medicinal, sobre todo el tema del aceite. Esto también lo hacen algunos diputados, algunos legisladores, en este caso Miriam Bregman, que decía, si no fuese por las madres, no hubiésemos llegado hasta aquí. Así que de eso se festeja, ¿sí? Mamá Cultiva es una de las páginas en Twitter que nuclea a estas familias. También ahí, del lado de los legisladores, Gabriel Solano dice, si la ley de cannabis medicinal no autoriza el autocultivo, terminará beneficiando a los grandes laboratorios. Es otro de los análisis que se hace. Es decir, bueno, hasta qué punto esto ayuda o no ayuda, y a tenerlo en cuenta también para cuando se trate en la Cámara Alta. Una opinión acá en Mendoza, Adolfo Bermejo dijo, el uso de aceite de cannabis para tratamiento médico es importante, aunque no confundamos con legalizar la marihuana una sustancia perjudicial. Se estaba atacando por el lado de la gente que está en contra de la legalización de la marihuana este paso, ¿no?, en cuanto a lo medicinal. Claro, hay que discriminar ahí esa diferencia. Exactamente, por eso traemos este tuit también, para hacer esa aclaración. Otros que no lo toman para nada bien y dicen, ahora piden que el Estado subsidie el cannabis medicinal. ¿Qué es lo próximo? ¿Pedir que te paguen chocolate para el bajón? Dice esta persona. Es uno de los comentarios, y mucha gente estaba en contra de esto también, teniendo en cuenta que hay falta de información con respecto a la marihuana como uso medicinal, ¿sí? También esta decisión en el Congreso, esta media sanción, tuvo repercusión internacional. Llegó, por ejemplo, a España, así el diario El País se hace eco y dice Argentina aprueba una ley que permite el uso del cannabis medicinal. Y finalmente, como un poco de color para esto, los Simpsons siempre están presentes en las redes sociales y alguien dice, los Simpsons también predijeron el uso del cannabis medicinal. Así que, bueno, es bastante interesante la discusión que se da dentro de las redes sociales. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Los vamos a seguir informando. Otro de los temas que toma trascendencia lo pone como protagonista al ex intendente del departamento de Guaymallén, Lobos, que tendrá que devolver dinero a esa comuna. Lo tenían los medios, decía Los Andes, Lobos tendrá que devolver 750 mil pesos a la comuna y también lo planteaba Diario 1. Luis Lobos y su equipo deben devolver casi 750 mil pesos a Guaymallén. Claudio. Bueno, desde ayer, que lo informó el Tribunal de Cuentas, tiene 30 días para devolver estos casi 750 mil pesos. El reloj ya le corre en contra a él y a otros seis funcionarios más de su administración cuando era intendente de Guaymallén. Allí, el Tribunal de Cuentas lo que hizo fue una auditoría y determinó que había una serie de irregularidades por las cuales, cuando sacan estas cuentas, determina que este es el monto que debe devolver. Es una serie de hechos que son irregulares en cuanto a algunas acciones que tuvieron como función pública. Dice que se hizo un relevamiento de contrataciones realizadas por el municipio, dice, para alquiler de camiones y también de máquinas que estaban destinadas a diversas áreas entre el año 2014 y 2015. Así que de esta forma, el Tribunal de Cuentas lo intima no solo a Luis Lobos, sino también a Federico Sampieri, que era el ex titular de Obras y Servicios Públicos, Irma Bruno, ex jefa de Hacienda, Matilde Musoto, que es contadora municipal, Javier González, ex director de Repartición de Espacios Verdes y Rubén Carrera, ex subdirector de Cartera de Servicios Públicos. Todos ellos tienen que devolver exactamente 747.324 pesos con 15 centavos en los próximos 30 días. Así que esto surge, como te decía, de esas auditorías que estuvo haciendo el Tribunal de Cuentas. Similar a la situación o lo que sucedió era el Departamento de Santa Rosa y justamente la portada del Diario 1, si la podemos ver, señor director, lo ponía en la foto con Sergio Salgado, ex intendente del Departamento de Santa Rosa, preso actualmente que hace algunos días se conocía esta noticia también. Exacto, porque es lo mismo que le pasaba, lo dijimos la semana pasada, también Salgado fue uno de los que fue intimado por el Tribunal de Cuentas a tener que devolver dinero. No solo Salgado, en realidad, un montón de funcionarios de Santa Rosa. Y las situaciones son más o menos similares, porque lo que tenían era un montón de hechos irregulares que no podían respaldar, por ejemplo, contrataciones que no habían presentado el papeleo adecuado y debido para que justificara que habían gastado ese dinero en ese tipo de cosas. Muy bien, vamos a ir a las redes sociales. Fernanda, contanos. Bueno, en este caso las redes nos vuelven a llegar al Congreso Nacional, porque ayer por la madrugada, es decir, esta madrugada, la Cámara de Diputados convertió en ley el proyecto que instagraba los debates obligatorios y públicos entre los candidatos presidenciales que superen la instancia de las primarias. Esto ya había tenido media sanción en el Senado, o sea, a principio de mes, y anoche, con 152 votos a favor, 38 en contra, y una abstención, quedó hecha ley este proyecto de los debates obligatorios. ¿Cuáles son algunos de los puntos? Bueno, que van a ser dos debates obligatorios, uno de los cuales deberá hacerse en el interior del país, dentro de los 20 días y hasta 7 días antes de la fecha de elección. En caso de ballotage, habrá un debate adicional dentro de los 10 días anteriores a la elección. ¿Qué pasa con el candidato que no quiere asistir, que se rehúse? Dice, difícilmente alguien tome esta decisión, porque lo que hace la ley es sancionar quitando los espacios de publicidad audiovisual y repartiéndolo entre los otros candidatos. Así que, bueno, esto ya es ley y obviamente que también se metió en las redes sociales. En este caso, Ezequiel Langan, que es su secretario de Asuntos Electorales de la Nación, decía, esta madrugada diputados aprobó el debate presidencial obligatorio, los argentinos vamos a poder contar con más información para elegir. En este caso, alguien que festeja. Pero por otro lado, hay alguien que dice, ¿para qué quieren hacer obligatorio un debate en el que los candidatos pueden mentir abiertamente y no hay castigo ni condena de ningún tipo? Sí, esta era una de las preguntas. Dice, ok, perfecto, hay debate, pero después si no se cumple, ¿qué pasa? Otros dicen, si el Congreso convierte hoy en ley el debate presidencial obligatorio, es justamente por Scioli, el único candidato que se negó al debate. Otros ya se salen de Scioli y apuntan a Macri directamente, dicen, el debate presidencial será obligatorio. Es a ese debate presidencial al que le debemos las miserias de este gobierno. Macrisis utiliza el hashtag esta persona. Alguien que repite lo mismo, ¿no? Esto es decir, que no mientan en el debate, ¿será obligatorio? Dice esta persona. Y finalmente, para llevarle un poco de humor, alguien recuerda una frase de Mauricio Macri en el último debate presidencial frente a Scioli, donde dice, ¿en qué te has convertido, Daniel? ¿En un panelista de 678? Bueno, y lo que hace es comentar la noticia del debate presidencial ya ley. Bueno, de hecho, muchos medios de comunicación también ese debate lo usaron como archivo, ¿no? Para poder, de alguna manera, comparar lo que se planteó como campaña y lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que se ha hecho en las redes sociales. Es decir, bueno, estos fueron todos los puntos que se tocaron y esto es lo que no se está haciendo. Eso es lo que permite hacer hoy las redes sociales, ¿sí? Hay un recuento de lo que se hace y lo que no se hace. ¿El debate presidencial se metió en las tendencias o no? No se ha metido del todo, porque en realidad no han tenido un hashtag específico. Sí, hay otras cosas como, por ejemplo, Diego Bossio, que tiene que ver también con los tratamientos en el Congreso Nacional. El ex titular del ANSES, ayer, cuando se trataba de emergencia social, se cruzó con la diputada Mayra Mendoza por la Cámpora, ¿sí? Y él dijo que, a ver, que ellos tenían que hacerse cargo de haber perdido, ¿sí? Que el peronismo, la Cámpora específicamente, tenía que hacerse cargo. Dijo que ellos habían mentido, ¿sí? Que en la Argentina había un 4% de pobreza cuando sabíamos que el 30% de los argentinos no tenía trabajo. Obviamente, esto hizo una cruzada entre el kirchnerismo y la traición, entre comillas, de Diego Bossio. Así que por eso él se mete. Está Freddie Mercury también, porque hoy se cumple 25 años del fallecimiento del líder y vocalista de la legendaria banda The Queen, si un día antes había comunicado al mundo que él padecía de sida. Y también se mete el deporte, porque está la Copa Davis. Mañana arranca la final entre Argentina y Croacia, justamente allá en Croacia y ya se sortearon los partidos. En este caso, Del Boni se mete también en las tendencias, porque será quien le toque abrir la serie frente al croata Zilic a las 10 de la mañana. Luego de este partido, será el turno de Juan Martín del Potro, que tendrá que enfrentarse a Ivo Karlovy. Bueno, ayer estaba Maradona, justamente las tendencias por esta misma situación, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchas gracias Fernanda, gracias Claudio. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de Universidad Noticias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vamos a tomar este último minutito para desearle un muy feliz cumpleaños a Fede Sotano, nuestro gerente de programación. Está cumpliendo años en este día, así que feliz cumple. A las 21 horas, recuerden la edición central. Nosotros mañana, en el último día de la semana, a las 13, como siempre. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!